¡Vamos! Canto en corpillo, disfraz, en el comienzo Quiero sentarme, quedarme aquí solo en silencio El maquillaje oculta este mal sentimiento Sé que en la fiesta estarás atenta de ellos Mujer ha dejado el disfraz, no te pares, no muerto Siempre invisible, parece, te doy mucho miedo Con la mano me abrazo, más yo me impuesto Con el contrario, eso diré, siento sincero Yo por mí me quedará María en el balcón, disfrutando la ocasión Que no es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, disfraz, tristes para mí no vas No es justo, no es justo, me ha dejado en silencio Que no es justo, me ha dejado en silencio No es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, que no es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, que no es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, que no es justo, me ha dejado en silencio Y en tu tenés tu disfraz De Jesús, que no es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, que no es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, que no es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, que no es justo, me ha dejado en silencio De Jesús, disfraz, tristes para mí no vas